Un joven señalado por la policía como un presunto atracador, apodado El Cacón, murió y otro resultó herido de bala. Un hecho ocurrido la noche del pasado lunes, en el sector Rivera de Lijaya, aquí en San Francisco de Macorís. Melvin Peña Castillo, alias Cacón, de 21 años, quien residía en el sector El Ciroalillo, pereció a causa de herida por arma de fuego en región abdominal y herida por arma de fuego en glúteo derecho. Mientras que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, el nombrado José Miguel García, de 20 años, residente en el sector San Vicente, a consecuencia de herida por arma de fuego en el músculo derecho e izquierdo, según diagnóstico médico. De acuerdo al informe policial, las heridas que ambos presentan se las ocasionaron miembros de la preventiva, en momento que estos eran perseguidos, luego que, en compañía de dos elementos más, que a bordo de un carro Sonata de color blanco, despojaron de su motocicleta un hombre, en la sección La Bajada, municipio La Peña. En tanto, los familiares del hoyo Ciso, desmintieron la versión dada por la Policía Nacional. Estaba con el fallecido, con Marvin, estaban en mi casa. ¿Dónde estaban ustedes ahora? En mi casa. ¿En qué lugar? En la Duarte. En la Duarte. Entonces bajamos de mi abuela. Mi hermana me llamó, pasó una diligencia. Yo dejé a Marvin allá en la nuñez y yo salí. Entonces, en par de minutos me llamaron, dije que lo habían matado, Iván. ¿Y cómo va a ser si yo lo dejé en par de minutos antes? Entonces mi primo, el que está fallecido ahí, el que está inconsciente, fue a llevarlo. Entonces, en par de minutos le entran a tiro a la policía. Que ellos estaban donde su abuela, estaban los tres juntos. Este se quedó y él salió a llevarlo a su casa, ahí por la Cado Nabo. Y bajando ahí mismo, le bajaron a tiro. Primero dijeron ellos que eran confundidos. Que fue confundido, una confusión. Fueron que una vez recogieron los caquillos. Porque cuando se dieron cuenta, búscalo aquí. Pues yo los boté a las cinco y media. No, a los policías. Porque mandaron cuatro de cuartel. Como para saber cómo estaba. Y querían entrar. Y yo decía, no, ustedes no entran para allá. ¿Han vuelto? No. En la policía y en la guay, en el ejército nacional, no aparece un hombre más serio que ese muchacho. Que ese muchacho que avalearon. Y ellos lo avalean y le tiran armas por debajo. Para decir que fue un enfrentamiento a tiro. Y eso es mucha mentira de la policía. Que la policía se ha mantenido aquí matando jóvenes. Jóvenes serios. Porque ellos a los del encuentro no lo conocen. Porque viven de ellos. Y en el TN, su noticiero regional. Robinson Palanco.